Música Ayer los diputados debían sesionar y no lo hicieron, es decir, no trabajaron. ¿Estás de acuerdo con que los diputados se tomen tantas licencias y se quieren o tarden tanto tiempo en poder legislar? Yo estoy en contra porque ellos tienen que legislar, creo que lo más conveniente y aparte es su laguna, porque nosotros no necesitan trabajar también, así que ellos también tienen que, para eso les pagan un sueldo. Así como todos trabajan para recibir su sueldo, tanto docente como enfermeros y se cuestiona cuando no se trabaja, creo que deberían ser los primeros en dar el ejemplo con el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, siempre ha ocurrido en la nación y acá en la provincia también, están mal acostumbrados, están así, ¿viste? Porque ellos como tienen libertad, ¿no es cierto?, de decidir si trabajan o no, y bueno, deciden no trabajar, ¿no es cierto?, mientras le exigen a todos los otros, al resto de la población, un trabajo, bueno, que cada uno en su lugar, ¿no es cierto?, cumpla con su trabajo, con sus obligaciones, etcétera, etcétera, bueno, ellos se toman las libertades, ¿no es cierto?, y bueno, les llamamos la cajita feliz, vos sabés muy bien, porque se les llama a las cámaras de diputados y senadores la cajita feliz, bueno, hacen lo que quieren, y la democracia exige antes, es decir, exige a lo mismo tiempo derechos y obligación, cuando tenemos la libertad de decidir, ahí es cuanto más responsabilidad debemos tomar, ¿no es cierto? Y, lógicamente, en estos tiempos electorales sucede eso, lo que hay que tratar es que mejoremos y profundicemos la cuestión institucional, que son fundamentales para nuestra Argentina, y más en estos tiempos, donde lo que pasó el domingo es un llamado de atención, porque la verdad que los medios de comunicación absolutamente no quieren tocar el verdadero tema, que es el escrutinio que no se definió, que hoy, a prácticamente 96 horas, no tenemos un resultado cierto en uno de los mayores distritos de nuestra Argentina. Así estamos, o sea que eso hay que ver realmente cuáles serán los motivos, o quizá un porcentaje del total de los que tenían que asistir a la reunión, no vinieron. Bueno, realmente no estamos bien, lamentablemente, tenemos que ser responsables de nuestras actividades, ¿no es cierto? Y bueno, pero se nota como está, esperemos que en la próxima por lo menos haya un 30%. A ellos se les paga para que trabajen, no para que se tomen las vacaciones estas que se han tomado, incluso durante, porque han hecho proselitismo, y ahora menos todavía, que no trabajen. Por supuesto que no, ¿qué ciudadano que vos le preguntes te va a decir que sí, que está de acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es su función, legislar leyes para todos quienes nos beneficien. Claro, sí, por supuesto, es un trabajo fundamental, y bueno, ellos legislan y organizan todo nuestro trabajo, el trabajo de la provincia, así que si ellos no dan el ejemplo, mal se puede esperar de los demás, ¿no? Porque hay cosas importantes que hay que aprobarse, y si no se presentan a eso, y bueno, no es nada serio eso. Estamos subordinados a un jefe, bueno, estamos obligados, o sentimos presión, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero ellos que no tienen ese tipo de presión, están abusando de sus funciones. Están abusando, y de la paciencia de nosotros. ¿Alguna vez van a tener que hacer un piquete en la Cámara para que trabajen? Creo que la democracia está en peligro, creo que necesitamos que este gobierno mejore la situación institucional, que la están avasallando, no solamente en este caso electoral, sino también en el Poder Judicial, y la Cámara de Diputados, tanto provincial como a nivel nacional, tienen que mejorar y muchísimo. Yo pienso que tenemos que ser cada uno responsable de nuestras actividades, y bueno, si fuimos candidatos, tenemos que realmente, y elegidos por el pueblo, ¿no es cierto?, para realizar las tareas que tienen que realizar, bueno, tienen que hacerlo, no hay alternativa. Gracias. 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 Gracias.